Yo creo que esto también se mantiene por la misma gente, porque la gente que asiste a la escena underground en Chile, que la conforman, son súper especiales, son personas muy artísticas, muy sensibles, y no quiero decir que sensibles sea algo malo, sino que su expresión es sensible, su forma de receptar las cosas también lo es. Entonces, la misma gente hace la escena, y claro, si una fiesta te permite ser quien eres y lo respetas, se logra esto, que vemos en la fiesta dame o en algo más pequeño, como circuito integrado. Pero la escena chilena en sí es muy linda. Nosotros ahora que la vemos desde afuera, de que estamos dos años ya lejos de ella, yo no he podido encontrar algo como lo que vivía allá. ¿En qué aspecto? No, porque quizás en el momento en que estaba allá, yo me daba cuenta de que sí que faltaban recursos, porque las fiestas ya se hacían con dos altavoces, un subbajo, y dos se dejó hasta el máximo. Y aún así, teniendo pocos recursos, eran fiestas increíbles, por el respeto que había, por la intención que había de que todos pasaran un buen momento. Entonces, eso todavía no lo he podido encontrar, pero yo creo que es por el tipo de cultura y por el tipo de personas que hay en Chile. No es que... Pero tampoco es que sea algo malo, sino que es diferente, claro. Es diferente simplemente, sí. O quizás que aquí nos enfrentamos ahora a una moda tan grande que el underground se deja de ver, o parece que yo creo que volverá, que al final la moda pasará y el underground seguirá estando, porque son los leales, los fieles, los que les gusta de verdad. Pero yo creo que a lo mejor aquí en España pues está sucediendo eso, que nos encontramos que hay tanto evento masivo que la gente termina yendo donde va la gente. Y a lo mejor la escena underground pues ha perdido un poquito esa esencia. Pues sigue estando, pero me pica la curiosidad saber, porque vosotros habéis estado en fiestas en naves industriales, aquí también, pues de carácter social, por decirlo de alguna manera. ¿Qué diferencia veis entre ese tipo de fiestas con las que vivíais ahí? Para acabar de entender un poco la diferencia. Por ejemplo, yo la primera diferencia que veo es que en Chile, la fiesta underground, no había una diferencia muy grande entre los DJs, la performance, la gente, era todo uno. Y defender la escena también, porque si haya ocurrido, la mayor parte de las veces, si ocurría un evento desagradable o que vulneraba tu privacidad, la gente de la fiesta o la misma gente que asistía al lugar, hacía lo posible para que esta persona se retirara del evento y no volviera ni en un evento más. Aquí yo he visto situaciones en las que se pasa a llevar a la gente y nadie hace nada, todos miran a un costado. Entonces, esa unión yo la he visto más en Chile que acá. Como el respeto que hay por la escena en sí, cuidarla, tratar de cuidarla. No es solo ir al postureo y mostrarse y grabar, de hecho ya no se ve mucho que la gente grabe los celulares, porque hay una privacidad de la gente que quiere estar desnuda o de la gente que está haciendo una performance. Y si quieres algo que hay que decirlo, eso también es otra cosa diferente, de que ya no, al menos cuando estábamos nosotros, no era como, no tienes que usar tu móvil o tenían que taparte la cámara del móvil. No, allá simplemente la gente no usa el móvil porque va a disfrutar la música. Y estar con el móvil era gastar tu tiempo de que tú ibas a pasarla bien. Yo creo que eso tiene que ver más con que quizás la escena underground allí es más real que la que nos podamos encontrar aquí, que en muchos lugares le podemos llamar underground y no lo es. Porque detrás puede haber una promotora, puede haber gente con intereses y entonces el underground no tiene sentido. Cambia un poco. Sí, estoy de acuerdo. Al final cuando algo pasa a ser un negocio, aunque las intenciones sean buenas, no tiene mucho sentido seguir llamándole underground. La gente que le sigue llamando genera underground al hard techno comercial de ahora. Estamos llenando festivales con 12.000 personas. Eso de underground lo siento mucho, pero no tiene nada. Que mole la estética recuperada de lo que sí que había sido underground en su momento. Pues sí, mola, es guay, pero no es underground. Cuando hay promotoras invirtiendo un montón de dinero deja de ser underground al final. Bueno, puede ser underground con una financiación que lo sostenga y que lo haga... Pero que hay gente colaborando, hay gente que a uno pone su granito de arena. Yo creo que la diferencia, cuando algo deja de ser underground, perdona que te interrumpa ahí, porque cuando algo deja de ser underground es cuando los beneficios se ponen muy por encima de la fiesta en general. Porque al final tú puedes intentar mantener una estética underground, unos valores que se encuentran más en el underground que en lo comercial, pero mantener un parámetro racional entre lo que puedes ganar y hace sostenible tu vida y tu proyecto y lo que le quieres entregar o lo que deseas entregarles a los asistentes. Sí, bueno, iba más o menos por ahí. Era el hecho de una promotora, que no es lo mismo dejarte en un evento 20.000 euros a dejarte de 400.000 y querer llamarlo underground. Porque underground tiene poco, al final hay un equipo de trabajo enorme y al final en la escena underground, aunque tengas que invertir, hay mucha gente colaborando. Vierte 20.000, pero hay mucha gente poniendo su granito de arena en yo me encargo de traer esto, yo me encargo de la publicidad de esta forma. Los mismos DJs son más comprensivos también con los fees, ¿no? En general, muchas veces los DJs, pues bueno, yo aporto la música, aporto mi técnica, él aporta los altavoces, él aporta tal, y entre todo esto consigues el evento, ¿no? De hecho, incluso a veces había un evento que se hacen para recaudar fondos, se daba mucho esto allá, que íbamos a pinchar gratis, ¿para qué? Porque queríamos ayudar a alguna causa, no sé, a alguien le pasó algo, necesitaba medicina, no sé, hospitalizarse, no sé, cualquier cosa, o simplemente porque su gato a lo mejor no podía pagarle el veterinario, también se hacían eventos para recaudar fondos. Entonces todos íbamos y aportábamos nuestro ahí granito para esa causa. ¿Eso creéis que aquí se ha perdido o a lo mejor ni ha estado? No sabría decirte, pero... Y hace tiempo que no lo veo, o sea, he visto fiestas en naves organizadas a un precio muy razonable, pero con... Me puedo equivocar, no sé todo, ¿eh? Pero hace bastante tiempo que no veo que se organice algo con ese fin, con un fin tan para la comunidad, es decir, lo que decía Kimi, por ejemplo, de... pues porque uno de los miembros de la comunidad no puede permitirse hospitalización o la vacuna de su gato, o sea, que contemple tantos parámetros, tanto abanico social. Que yo creo que no tiene nada que ver en este caso con la música, sino con la cultura, a lo mejor a nivel... O española o como queramos llamarle, que se ha abusado mucho de eso. O sea, creo que ahora cuesta creerse a la gente que sea con ese fin. O sea, creo que se ha abusado mucho, han habido muchos engaños y yo creo que... Es muy posible. Que sea por eso, porque al final, ah, mira, es que me ha pasado esto. Hay tantos engaños y tanto timo que ya no te crees a nadie. Mira, cada uno mira por su lado y ya está. Y creo que es como... incluso a la gente le cuesta pedir, aunque lo necesite de verdad, por el hecho de que vayan a pensar que es mentira y quizás puede ser eso, no sé. Yo creo que allá es más parte de la cultura porque en lo social, siempre cuando alguien necesita, ya sea tu vecino o tu amigo, se hacen rifas, se hacen eventos solidarios y es muy parte de la cultura chilena apoyar y aportar en esto. Entonces, en la fiesta era lo mismo. Uno de tus amigos que es DJ o que asiste a las fiestas necesita ayuda y entre todas las personas que quieran ayudar, hacemos un evento, ayudamos y la pasamos bien. Es parte de la cultura chilena. Y los asistentes que no forman parte de la comunidad, ¿cómo interactuaban con estas fiestas? Es decir, esto se enteraba todo el mundo. Porque he visto en el flyer que hemos enseñado antes, ponía Secret Spot. Secret Location, ¿no? Como le llamemos aquí. ¿Cómo entraban nuevos miembros a esta comunidad? Tenías que conocer a alguien. Sí o sí tenías que conocer a alguien porque el lugar, bueno, después uno ya yendo constantemente va sabiendo dónde y va conociendo a las personas, pero si alguien te hablaba para pedirte una dirección y tú no lo conocías y preguntabas a alguien, tú lo conoces, no, no se daba. Así, así. No había posibilidad, no, no, no. Y era muy extraño que a veces te llegara un mensaje y te dijeran, oh, la dirección haciéndose así como el simpático. No, nada, sí. Oye, es uno preguntando entre el círculo, preguntando, lo conoces, no, 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 ya, entonces bloqueado. Aquí pone Secret Location y yo creo que todo el mundo sabe un mes antes dónde es. Yo creo que sigue habiendo muchas muy cuidadas, pero en el momento que, o sea, que de esas no nos enteramos, ni yo, ni tú, ni mucha otra gente. Esas quizás sí que son las que se hacen con esa voluntad, pero por otro lado tú en el momento que ya ves que una fiesta de estas se empieza a compartir por grupos y demás, dices, ¿realmente tiene un trasfondo esto? ¿O es que están necesitando llenar el evento para que...? ¿Sabes? O sea, no le veo mucho sentido que compartas ubicaciones de este tipo en grupos donde hay 1.500 personas, donde no probablemente todo el mundo, o sea, sí, nos unirá el tecno, pero no la atmósfera, no ese contexto quizá. Claro. ¿Sabes? No sabes quién hay en ese grupo realmente, no sabes si hay una persona que ha salido una vez de tecno y ya está y la han metido en ese grupo, o hay gente que le gusta de verdad, que van a ir a liarla, no saben nada. Pero también es eso, aparte de evitar esto de que haya una persona a liarla, es más que nada también es cuidar el lugar y a nosotros mismos, porque igual era algo peligroso hacerlo, porque eran lugares que no eran legales, entonces más que nada uno piensa en eso. Aparte de, claro, querer mantener como este espacio, cuidarlo y todo, era el hecho de que uno salía perjudicado, todos salíamos perjudicados, el hecho de que podía llegar la policía y la policía no era solamente ir a quitarte las cosas, era mucho más violento. Entonces uno trataba de evitar eso y por eso mismo también perduraba mucho más, porque era mucho más peligroso. Pero aquí normalmente se suele mirar uno por uno mismo y ya está, o sea, al final van a entrar la policía, me da igual el que ha montado el evento, lo van a pillar a él, a mí no, me quedo sin fiesta y se acabó. Yo creo que deberíamos mirar un poco más por la escena quizás, y si tanto la queremos, pues que no se pierdan esos valores y cuidarla un poquito más, creo que se está vendiendo mucho. Sí, es verdad. Vosotras, o sea, que estoy viendo que tenéis una clara visión de cómo es una cosa y es la otra, ¿de qué manera creéis que se podría conseguir reflejar un poco más estos valores que encontrabais en Chile y que aquí cuesta más encontrarlos, al menos para el usuario común? Me incluyo, os incluyo a vosotras, a Eric, o sea, ¿qué factores claves creéis que pueden ayudar a volver a conseguir eso? Yo creo que principalmente es entender de que si bien la fiesta a la noche es diversión, la gran parte de ella es diversión, también yo al menos lo veo como algo súper sagrado, porque es un lugar donde tú te puedes expresar tal cual eres y eso hay que cuidarlo. Entonces, si tú le entregas el respeto y el amor que necesita un lugar, un evento, en el que tú te puedes expresar junto a más personas como igual, si tú le entregas este valor, lo vas a respetar, lo vas a cuidar. Entonces vas a procurar de que no vaya cualquier persona que quizás es indiferente a los valores del lugar, vas a cuidar a la gente que está contigo ahí, vas a pedir disculpas si vas a llevar a alguien, porque en ese tipo de cosas que son tan simples, hacen que haya más respeto en el lugar donde tú te desenvuelves. Entonces yo creo que eso falta también, ver la fiesta no solo como diversión y posturio, sino que también es un lugar sagrado en el que tú te puedes expresar.